¡Con su mamá en la oiga, siga bailando! ¡Se llama! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Socoso! ¡Anda de mi bravo ahí! ¡Me lo doy, por favor! Esa noche voy a bailar, esa noche voy a gozar Esa noche voy a mover, mis pies hasta amanecer Esa noche voy a gozar, sé que yo la voy a casar Venga, voy a bailar, esa mujer me voy a casar ¡Los las cosas van a vencer! ¡Los las cosas van a vencer! Yo quiero mover mis pies al compás en la luna Yo quiero mover mis pies al compás en la luna Más lindo que lo de ver ¡Los las cosas van a vencer! ¡Para mí de mis calores, te rimo al abrojo! ¡Para mí de mis calores, te rimo al abrojo! ¡Oh! 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 ¡Oh!камé Flex! ¡ No te vamos a dar, sé que yo la voy a gustar Con mi negra voy a bailar, esa armonía No te voy a gustar No te voy a gustar No te voy a gustar Quiero ver tus pies al toparse la tuya Quiero ver tus pies al toparse la tuya No te voy a gustar Para mí tal vez talones de mi voz abruzó Para mí tal vez talones de mi voz abruzó ¡Más allá! Los mejores grupos solo aquí en Radio Sonido Pegaso.com.mx